¿Qué tal amigos? Aquí estamos una vez más, domingo 12 de marzo, preparándonos para el servicio, para alabar a nuestro Dios. Estamos calando el nuevo Hazer 4D de Chauvet. Estamos viendo a ver qué tal reacciona con las luces. Se ve excelente, muy recomendable. Y pues estamos aquí ya listos para empezar a ensayar. Ya llegaron los restos de los muchachos. Andaban en el doctor porque se nos enfermaron uno de los cantantes. Pero primero Dios, vamos a echarle todas las ganas y a salir adelante. Estén pendientes para el 25 de marzo, una vez más, ya es este fin de semana, el Extreme Worship a las 7 pm. Todavía hay boletos, hay camisetas, apúntense rápido, mándanos un mensaje por el Facebook, por donde quieran, un comentario en los blogs, donde sea para hacernos llegar sus preguntas o si quieren un boleto, si quieren una camiseta. Porque ya esta semana es la última para encargar camiseta antes del evento. Y ya dentro del evento también va a haber. Pero si ya te la quieres traer en el evento, puede estar planchadita y todo, pues antes de eso. Mensaje en el Facebook o en YouTube. Pues aquí estamos una vez más amigos, en el Auditorio Palabra Viva, terminando de instalar los receptores que se extraviaron. Yo creo que me lo robaron y la verdad, se le van a secar las manos, hasta que no me lo regrese al que se los llevó. Este, porque eran para uso exclusivo de la Casa de Dios. Entonces eso no se hace. Este, pero aquí estamos ya instalando, instalándolo, una vez más, es el, para el monitoreo mío y del GES. Ya lo estamos poniendo en el lugar donde estaba antes. Y, pues nos va a quedar uno extra. ¿Verdad? Para julio yo creo, queremos que pasárselo, pero se resiste el vato, no quiere comprar la otra pieza. O sea, que prefiere comprarse un Wii o algo así, dice. Pero, pues, cada quien, ¿no? No se, no se le puede forzar a nadie. Yo lo ando haciendo al paro aquí para que se haga de un buen instrumento, de un buen aparato, a un precio regalado. Pero, pues, uno no puede forzar a nadie. Como dice el Gil. Este, pero, vamos a empezar ahorita en un ratito. Espero que se diviertan. No olviden, el, el, este sábado, Swing Worship a las 7. Todavía hay espacio, hay bolitos disponibles, hay camisetas disponibles. Este, sábado 25 de marzo, este sábado ya a las 7 p.m. No falten, tráganse colores fosforescentes que van a brillar aquí bien más chido. Ánimo. Está bien sencilla. ¿Ya? Ok, aquí estamos con Arturo, le vamos a hacer la pregunta del grupo de esta semana. Arturo, es una adivinanza o acá, ¿no? Órale, va. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Yo ahorita tengo 70 años, ¿cuántos años tiene mi hermana? Ok. Ahí te va otra vez. Tienes que contestar rápido, amigo. Bueno, va. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahorita tengo 70 años, ¿cuántos años tiene mi hermana? 35, ¿no? Claramente. Una vez más. Intento número 2. La primera no contestaba. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahorita yo tengo 70 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana? ¿Sobres, vato? Mira, los machos alfa no tenemos esa capacidad de matemática. Nosotros nos hacemos cuentas a puños. Pelo en pecho, pelo en pecho. Bueno, si tú tenías 6 años y tu hermana tenía la mitad de tu edad. Poder deductivo. Y ahora tienes 70 años. A ver, échame la otra, pero despacio, vato, despacio. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahorita yo tengo 70 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana? ¿Cuántos años tiene mi hermana? No sé, no sé. No, no sé, morro. Una vez más, una vez más. No, parezco estúpido. ¿Por qué quieres? Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. El Gil se ríe porque ya se la sabe. Pero la semana y media que se aventó. Una vez más, cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahorita yo tengo 70 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana? Ok, ya, ya. Son... No, no, ella tenía... Entonces, ¿tú tienes cuántos? 70 años. Pero ahorita... Ella tiene 67 años, vato. Julio. Quédense. Julio. Ya ellos ya participaron. Vamos a ver si tú les ganas. Este, es una adivinanza. Sencilla, fácil de adivinar. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahorita yo tengo 70 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana? La cara... Es que me pone nervios en la cámara, vato. ¿Qué te pasa? Ay, qué bueno. ¿Una vez más? Ok. Está sudando, de hecho. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahorita yo tengo 70 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana? 67. Ajá. Bien, vato. Ahorita va ganando. Correcta. En la tercera, en la tercera es la vencida. Me hizo sentir... Me hizo sentir aún más mal. Vamos con Urián. ¿Dónde se respondieron o qué? Pero ya, párate aquí. Estamos blogueando. Blogueo extremo. Ey. Acá. Sin marcas, por favor. Ya, listo. Listo. Aquí estamos con Urián, el cantante del grupo, este, para hacer la pregunta semanal. Es una adivinanza sencilla, Urián. Este, a ver si lo puede superar a Gilberto, Julio y a Pelo en Pecho. Este, este, es una adivinanza muy sencilla. Viene, cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahorita yo tengo 70 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana? 35. Va otra vez. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Yo ahorita tengo 70 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana? Pues la mitad de tu edad. Pues dale, dale. Contesta. Es un número. Un justo. Va la tercera vez. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahorita yo tengo 70 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana? Pues matemáticamente 35, ¿no? Matemáticamente. Una vez más. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahorita yo tengo 70. ¿Cuántos años tiene mi hermana? Es un 3, ¿no? Ok. Ahora cuando yo tengo 70 años, ¿cuántos años tiene mi hermana? La mitad es 6. Cállate tú, hombre, explicador. Pues se llevan por tres años nomás. Pues tiene... No es la mitad. No. Tiene 66. 67. Te vas haciendo. Lo que pasa es que ya hay rato hacemos el conteo. Vamos a hablar de la siguiente. Becky, última finalista. ¡Rebeca! ¡Ven, por favor! Estamos aquí con Becky, vocalista también principal del grupo. Becky, estamos haciendo una encuesta aquí con el grupo, una pregunta semanal, ¿no? Este es algo sencillo, es una adivinanza. O sea, ¿qué hace? Es algo muy fácil. Vamos a ver si tú, como siendo la mujer del grupo, única mujer, puedes superar toda la bola de burritos habaneros que hay aquí. Es una pregunta sencilla. Mira, cuando yo tenía seis años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Yo ahorita tengo 70 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana? ¿Cuántos años tienes? Ahí te voy otra vez. Cuando yo tenía seis años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahorita yo tengo 70 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana? ¿67? ¿Qué tal? Aquí estamos en el Cabana celebrando el cumpleo de mi hermosa esposa. El vigésimo octavo aniversario de su natalice. Cumple 28 años. Pues ánimo, a ver cómo está. Ahorita vamos a dar el review de la comida. Sí, con la familia. ¿Qué tal amigos? Aquí Joel una vez más, preparándonos para irnos de paseo. Vamos a rumbo a San Felipe. Aquí va mi esposa poniéndose al 100. Este, Gilbert. Como río, dormido. Este, vamos a... Parte 2 de 3 de la celebración del cumpleaños de mi esposa. Porque todavía falta uno más. ¿Verdad? Para hacerle, completarle el mes de... De cumpleaños. Vamos a ver, a ver cómo me trata ella cuando yo cumpla año. Porque el año pasado creo que me hizo un pastel, creo. Estoy seguro. No, creo que no. Creo que nomás me dio una velita prendida y me dijo... Era un cerillo. Y me dijo, sóplale, feliz cumpleaños. Entonces, este... Pues a ver, va. A ver si es cierto que las mujeres se ponen también de modo y que acá... Que muy chiles. O el pide demasiado. Oye, el Gil dice que pide demasiado. Veremos. Entonces, este... Pues ahorita estamos a punto ya de reunirnos acá con la familia. Nos están esperando. No, es que... Se me había olvidado la GoPro. Ahí no es porque unas cosillas le cayeron encima ahí que dejó mi esposa. Por eso no la miré, pues. Y este... Pero ya, ya vamos. No, es que ahora tenemos que desviarnos una vez más. Porque al Gilbertito... Se le olvidó cambiar los cheques. Ayer me dijo no sé qué tantas veces y acá. Y todavía fue. Compró cosas para la ida. Y no fue bueno para llegar a la casa de cambio. Bueno, así pasa. No entendemos. Anda a 1.99. Esta es la quinta casa de cambio que llegamos. Entonces, no ha habido un mínimo bajada. Mínimo 30 personas haciendo fila. No sé. Están haciendo su agosto aquí los... Las casas de cambio. Ya por fin encontramos aquí esta que nomás haría como 15. Ya. Le falta una persona para... Para seguir. Ya empezamos a hacer fila a las 7 de la mañana. Son las 8.27. Ahí la lleva, Gil. Ánimo. Ahí no es temprano. Tenía 10 años. Ahí está. Mírame. Thumbs up. Yeah. Pues ya llegamos. ¿Qué onda, Gil? Por aquí. Mira, por aquí. Sanfelo. Y la verdad, guacha. La playa que es la que me ha burgué meter. Hace mucho la que me gusta la playa. Creo que tengo como cuánto. Unos... Bueno, unos 4 años. ¿No te va a dar miedo? Mira, ¿por qué? No, no sé. Que te vaya a picar algo ahí. Pues no, nunca me ha miedo una playa a mí. Este, bueno. Aquí andamos. Mira nomás. ¿Qué onda, Ezra? ¿Te vas a meter el agua o qué? Bueno, amigos. Pues aquí estamos una vez más. En uno de los tutoriales. Palabra vía. Worship. Este, vamos a enseñarles el día de hoy. Porque al parecer no es algo muy común. O algo que... Que la gente por lo general sabe. Es como desinflar una dona salvavidas. Aguante. Este, yo pensé que era de lo más normal. Este... Pero al parecer no. El heel no sabía cómo hacerle. Entonces, este... Le quito el... Aquí el... Donde está el... Le echas aire el pivote. No sé cómo le llames. Y pues le aplasta y le aplasta la dona. Y no sale. No sale el aire, ¿verdad? Entonces... La indicación fue, pues... Tienes que aplastarlo. Paso número uno. Lo destapas. Paso número dos. No se alcanzan a ver esto. Agarrar la... Protuberancia. Y a presionarla así, mira. Y le empieza a salir el aire. Y así. Porque Gilberto, pues no. Le andaba batallando, Agil. Lo que pasa es que se aplaste y se sale el aire, menso. Ah, ok. ¿Pero funcionó? No, pero creo que sí. ¿Pero creo que sí? Sí. Sí. Han de ser de los buenos estos, ¿verdad? Sépanla. Ja, ja, ja. ¿Qué? Sí. Claro. Ahora, ya. Sí. 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 ¡Gracias! 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 Super suave Dijo que super suave Este... Se llenamos ya Espero que Se les haya hecho curada En la grabación Tratamos de capturarnos los momentos Más Cómicos a veces ¿Verdad? Siempre se nos hacía traerlo en la cámara Porque pues, acá estrellitas se avientan Son demasiadas Tuviéramos que traer una memoria infinita Le digo, si estos ojos y estos oídos Grabaran lo que dices Así, improvisado Híjelo Este... Pero pues... ¡Ánimo! Nos vemos en un poquito